Nosotros, primero que nada, tenemos que garantizar que estas sean elecciones que se desarrollen en completa calma, que sean elecciones tranquilas para que la gente pueda manifestar su intención de voto, el voto popular. Es una votación no menor, donde con el voto usted, señor o señora, va a poder elegir cuáles van a ser los destinos de su comuna, de la región. Y eso es importante. Por eso es bueno también que el día de mañana o el sábado, es importante decir eso, hay gente que todavía piensa que tiene que ir a votar los dos días. No. Es un día. Es un día. Usted elige ir a votar o el sábado o el domingo. Entonces no es que haya que ir a votar los dos días. Pero la recomendación, la recomendación es ir con el voto y la decisión ya tomada para no ralentizar el proceso, porque ustedes van a recibir cuatro cédulas. Van a recibir una para gobernador, una para alcalde, una para core y otra para concejal.